Madre mía. Yo no sé si voy a estar preparada para lo que vamos a escuchar de la señora y del señor concejal de Vox. En fin, ¿creen ustedes que hace falta tener una sensibilidad especial para hablar del colectivo LGTBI? Pues, miren, no hace falta tener una sensibilidad especial. Lo que hace falta es tener sentido común y una mente abierta a la pluralidad, a la diversidad, a comprender que cada persona es diferente, cómo diferentes son nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestra forma de pensar y, ¿por qué no?, nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Una sociedad del siglo XXI, precisamente, no es la que pone barreras a las libertades personales o vulnera de forma sistemática los derechos humanos. Miren, después de escucharles, no sé, señor y señora concejala de Vox, parece que todavía viven ustedes en los años 40 y, como no lo ven natural, les parece que hay que perseguir, torturar y encarcelar a personas por el hecho de ser homosexuales, como se hizo durante muchísimos años, por desgracia, en este país. Afortunadamente, hemos avanzado y sepan ustedes que no vamos a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás. Y ustedes, por favor, aterricen, porque todavía tenemos que escuchar discursos como el suyo en pleno siglo XXI, que dan vergüenza ajena. Me van a permitir, y discúlpenme, pero qué mentes tan retorcidas, que no son capaces de ver con absoluta normalidad que dos hombres se amen, que dos mujeres se amen, que una persona no se encuentre a gusto con el género con el que ha nacido, pero qué daño les hacen. A ustedes qué les importa. Siéntase ustedes en libertad de amar a quien les dé la gana y dejen a los demás que hagan lo mismo. No quiero debatir su ideario sobre las violencias machistas, porque, miren, entonces ya no estamos hablando de vergüenza ajena, entonces ya estamos hablando, y me van a permitir la expresión, de cabreo monumental. Porque no sé lo mismo, quieren ustedes volver a lunga-unga prehistórico, cuando cogían a las mujeres de los pelos y las arrastraban a la cueva para, me voy a callar la expresión, o quieren volver ustedes al derecho de pernada, o a que todo quede tapadito en el calor del hogar y la mujer tenga que agachar la cabeza y esperar a que la asesine o le dé una paliza o la viole o le haga lo que le dé la real gana el hombre de la casa. No, señor y señora concejala de Vox. No, no y no.